Lugares a donde la gente no va aunque estén creados Este video en realidad se iba a hacer de un amigo Porque vi que estaba conectado pero es conectado Primero, este lugar A ver, vamos a ir Un poquito más rápido Listo, que creo Este lugar Están los taquis estos Pero la gente no viene aquí No sé por qué No les gusta Segundo lugar Este que antes no recuerdo que era Porque yo soy casi nueva Pero aquí hasta que yo Que yo recuerdo del año Desde este lugar nadie venía Nomás lo hacen para hacer historias Y todo eso Esta es la parte 2 chicos La parte 1 perdón Si quieren más contenido así Dale un likecito y suscríbete Si quieres ver más de esto